hola hoy nos vamos de compras a home goods y aquí encontramos lo que son decoraciones para navidad en las cuales les voy a estar enseñando un poquito espero que les guste y que se queden hasta el final empezamos con estas cajitas que me parecieron súper hermosas están como para poner un regalito hay de tres tamaños esta es la pequeña aquí en pantalla les voy a estar dejando los precios es la pequeña esta que voy a enseñarles es la mediana como les dije está bastante gruesa como para poner algún regalito algún detallito y esta otra es la grande también hay diferentes papeles de regalo para envolver entonces hay diferentes variedades aquí también hay diferentes cajitas con diferentes dibujitos como arbolitos de navidad coronas mejor dicho hay de todo y para todos súper bonito hay bolsitas también para poner lo que son los regalos simplemente están de escoger cuál nos gusta la más grande la más pequeña la más mediana la mediana mejor dicho ahora nos vamos a otra a otra parte que es la sección de arbolitos solamente habían cuatro arbolitos estos son más o menos como diré como medianos estaban a 99.99 dólares yo creo que la mayoría de las tiendas ya hay decoraciones de navidad claro no hay muchas pero ya he empezado a mirar aquí vamos a una sección donde están los cojines estos cojines son pequeños de diferente calidad y diferente material también con diferentes diseños pero son del mismo tamaño aquí en pantalla le dejo el precio de cada uno de ellos y 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 aquí también encontramos algunas decoraciones como le digo no hay muchas pero ya han empezado es a poner casi la mayoría de las tiendas igualmente en pantalla le estaré dejando los precios de alguno de las decoraciones ya que no quiero mover mucho por si acaso no se vayan a caer y cuénteme si en sus tiendas en su país y hay decoraciones si usted ya ha mirado también le invito a seguirme por mis redes sociales instagram y facebook me encuentra como sandy elizabeth por allá estoy muy muy activa casi todos los días les estoy compartiendo un poquito de limpieza y por supuesto de las decoraciones ahora también no olvide suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo de activar la campanita de notificaciones así youtube le avisa cada vez que yo subo vídeos y cuéntenos qué tal le ha parecido este recorrido aquí vamos a ver también lo que son arbolitos de claro de estos por ejemplo mire como de estos conitos que están como les digo el precio le estoy dejando en la pantalla pero estaban a 9 99 encontramos muchas cositas como también encontramos lo que son bombillos cosas para la cocina mejor dicho de todo un poquito qué tal Tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a happy new year. Oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some, so bring some out here, good tidings we bring to you and your kin, good time. Lo que me gustó de las decoraciones, de todas estas decoraciones son estos, están hermosos, pero también están bastante pesaditos. Y el precio están a $49.99, por supuesto, siempre con cuidado usted agarre las cosas cuando vaya a mirarlas. Y por supuesto no podía faltar el pie de árbol, había de todo. Pero hay uno que me llamó más la atención que ahorita le enseño a continuación. Hay diferentes para escoger, para cada gusto. Y el que más me gustó fue este. Mire como que con esos detallitos a la terminación tiene un arbolito, está súper, súper hermoso. Dígame usted, ¿le gusta o no le gusta este? A mí me encantó. Y aquí en esta parte encontramos de todo, como todo mezcladito, platos, tazas, bombillos, mejor dicho, de todo, un poquito. Y aquí en esta parte encontramos de todo, como todo mezcladito, platos, tazas, bombillos, mejor dicho, tazas, bombillos, mejor dicho, tazas, bombillos, mejor dicho, tazas, bombillos, mejor dicho. Recuerde que estamos subiendo videos de decoraciones de navidad y de limpieza casi todos los días. Recuerde activar la campanita de notificaciones y como le dije, seguirme por mis redes sociales si ese es de su agrado. Y por último encontramos solamente aquí tres coronitas nada más. También encontramos lo que son unos pinitos como de guirnaldas, estaban pintados como de diferentes colores, color blanquito y color como plateado, oro, diría algo así. Están súper bonitos, están tres por $12.99. Si este video le gustó, no olvide regalarnos su dedito arriba. También no olvide pasar a mirar los dos videos que salen aquí en pantalla recomendados, que seguramente también le gustarán, ya que están muy buenos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!